Televisa presenta Que hay ánimas que viven deseando poder encontrar Es viajar sin viento entre las estrellas y la felicidad Es atravesar el fuego, caminar sobre las aguas, convertir en sueño en realidad La pasión es esa fuerza enganza que muere amor a la creación Es saber que alguien te está esperando más allá donde sea profesor Es volar por siempre, elegir la palabra de soledad De tus labios escuchar al verbo amar Tienes que ponerle al corazón Volar a donde anida la pasión La pasión La pasión